Este es el taller de Jesús Cusi, acá en la calle, esta es la calle de Buenos Aires, 279. Es una tienda donde podemos ver cómo está expresado el talento y la creatividad de Jesús Cusi. Aquí puedes alquilar fantasías, el show completo de estos elementos, de estas creaciones. Hay dinosaurios, hay camoana, hay elefantes, animales de nieve. Es una técnica que él mismo ha desarrollado y que en su taller cada día se predispone a preparar. Entonces Jesús, primera vez que podemos ver estas figuras, nos pareció que eran goma eva, pero está hecho, elaborado a base de plastofor y luego están las figuras recubiertas con goma. ¿Es una goma líquida, Jesús? Se va empastando. Agarramos nosotros y empastamos con manta. Después lo recubrimos. Claro, el trabajo es minucioso porque para que no quede arrugano, ¿eh? Se tiene que hacer con calma, se tiene que hacer con calma, que en todos los casos, se necesita con una pesa grande, que agarra y se arruga. Así que no se lo tenemos que hacer el trabajo minuciosamente. Ya después vamos recubriendo, le damos otras tres o cuatro capas más de lo que es recufla, y así se van durando. Así como esto lo va a calmar. Así que esto se hace con este tipo de bombillas, este tipo de soltadores. Sí, esto lo que estoy usando es más o menos la textura del pelo. Voy a pintar negro esto ahora, y más o menos va a tener una textura como natural, que sea como un degradé, como el corte de pelo, ¿no? Después siempre yo lo pinto esto con látex, después lo barnizo, con barniz automotivo. ¿Para qué? Para que tenga más resistencia y al final está el pelo. No, 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 no. ¿Figuras de cine? Yo trabajaba con el señor Ulaír Jiménez, y bueno, yo lo he visto que hacía esto, más o menos. Y en fin, yo vi que él hacía en otras cosas. ¿En otros materiales? En otros materiales, sí. Y ahí ya yo vi que él ocupaba más o menos esas herramientas, y yo ahí ya empecé a hacerlo yo, y lo mejore incluso. Claro, él también me dio algunas ideas, y ya fuimos mejorando con el paso del tiempo. Por ejemplo, antes nosotros solamente lo pintábamos, o sea, lo recubríamos y lo pintábamos, y se notaban también los detalles, los detalles que no eran tan prolijos, ¿no? Y así que a medida del tiempo ya fuimos mejorando. Por ejemplo, este acá ya es acabado, ya es diferente, ya no se mata. Incluso pareciera que es fibra de vidrio en el acabado final. Por eso más o menos es una simulación. Es más, aparte de eso, nosotros que hacemos esto, es menos dañina, porque la fibra de vidrio es alijarnos, ¿no? Ajá. Es muy microagúrgica. ¿Vertículas, sí? Sí, sí, alrededor. Se pueden introducir a tu cuerpo. Sí, imagínese. Tenemos nosotros sabido que muchas personas tienen un nivel de vida menor. Más corta. Más corta. Por nada más que la fibra de vidrio. Sí. La fibra de vidrio. Por eso ya nosotros también nos hacíamos, nos hacíamos mal. Así que por eso ya fuimos experimentando esto, buscando la forma. Y así ya peleamos en esta técnica, ¿no? Es mucho mejor. Mire, como puede ver acá, hemos hecho ya varios trabajos. Sí. Hemos hecho también incluso allá en el tema de este fin de año. Hemos hecho el nacimiento allá en el 24 de septiembre. No sé si es que podrían visitar mi página. Artes y esculturas de agua, ahí van a ver todo lo que son nosotros. También ahí tenemos también lo que son. Las comunicaciones de la decoración. Nosotras agarramos y armamos todo el escenario completo. Por ejemplo, un juego completo de cool, como el que ve allá afuera, ¿no? Este, van cuatro personajes más. Donde, dentro de acá ponemos nosotros, este, el fondo, el mural, miñata, caja, regalo. O sea, creo que a la gente también les sea más económica, más fácil. Y aparte de eso, una fantasía. Algo grande, ¿no? Algo grande, ¿no? Algo grande. Más vívida para los niños. Más real. Sí, asustante. Y así es barato. Porque yo, yo acá, mucho, mucho, las tiendas acá, con mis vecinos, hacemos un paquete concreto. Al mismo precio, yo lo hago, yo compro lo mismo. Porque nosotros tenemos una tienda, tiendas, todo lo que es, todos los personajes, a gran escala. Sí, una estructura. Y, la verdad, se ve bien diferente la idea de eso. Aparte de eso, tenemos otros proyectos, no solamente... ¿Cuáles serán los próximos proyectos del artista? Tenemos en plan de nosotros hacer ya lo que son estructuras en resina. ¿Resina? Sí, vaciado. ¿Estas resinas son la hipóxica? La hipóxica, exactamente. Donde nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer, por ejemplo, estamos pensando hacer figuritas a escala, que sean reales para vender, o si no, también lo que son, acá en Santa Cruz, acá en Santa Cruz, más que todo, no hay este tema de lo que son las maquetas de anatomía. Y yo tengo esa idea de eso. ¿Se puede aplicar para la educación? Sí, exactamente. Quiero hacer la escala y, bueno, esperando, terminando de aquí a un mes más, nosotros vamos a empezar, yo voy a empezar ya mi proyecto. Siempre tratando de mejorar y aprender un poquito más, porque todo esto acá también requiere un estudio, no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, para hacer un rostro, se requiere un estudio básico de lo que es anatomía. Por ejemplo, no es nomás agarrar, cortar. Una reproducción, sino hay que tratarlo de hacer lo más auténtico que se pueda, lo más real. Así que se tiene que hacer un estudio, por ejemplo, en el tema de algo básico, quizás. Los personajes son como que están vivos, ¿no? Eso se trata, de verdad. También lo hacemos para venta, por cierto, así. También, a diferencia de la fibra, el virus es mucho más económico, porque este trabajo, por ejemplo, hay un señor allá en la parte, a periodo de un tal sirva, y unos trabajos de este tamaño, él cobra arriba de 7.000, 8.000 bolivianos, por cierto. Y esto de acá, por ejemplo, si me piden a mí, esto yo lo puedo hacer a periodo, un trabajo, lo hago en 3 mil, es la mitad de precio, 3 mil bolivianos a 12. La mitad de precio es parte de eso, es mucho mejor, porque la diferencia de fibra de vidrio, esto, por ejemplo, puede caer, puede rebotar, no hay, o rebota, no le pasa nada. En cambio, la fibra de vidrio es astibia, es más delicada. Y si cae encima de un niño, también nos lastima. Claro, exactamente. En cambio, esto de acá, por ejemplo, aparte de ser un material, es mucho más fácil manejarlo. Por ejemplo, esto de acá, son, esto, mis cosas son más o menos alto tráfico. Esto quiere decir que, como puede ver, nos ha olvidado lo que tomamos hace unos 3 años. Y ni que gran impacto, y todo el tiempo lo llevamos, lo traemos. O sea, que son de larga vida, ¿no? Ajá, sí, imagínese. Bien garantizado el producto. Sí, y si nosotros hacemos, por ejemplo, hemos hecho unos trabajos, por ejemplo, cuando va a estar en exhibición en algún lado, o si haríamos eso, por ejemplo, quedaría estático y duraría más todavía. Duraría más. Pero imagínese nosotros que lo movemos, lo llevamos, lo traemos, se nos cae. Y eso sería en el tema de la creación. Bueno, ahí hemos conocido entonces esta tienda de fantasías, de creaciones. Y así se dan la vuelta y pueden llevar uno de estos tipos de arreglos, que pueden ser para todo tipo de eventos. Entonces... Esos son gotargas, son gotargas. Por ejemplo, él es Luis Miguel. Él es Miguel, le estamos haciendo un dañante. Ah, Luis Miguel. Sí, sí. ¿Y este? Es Luis Miguel. Luis Miguel. Los cantantes van a estar entonces entre la colección. Muchas gracias por recibirnos. Ya, gracias. Aquí está Jesús.